Y precisamente sobre este tema, en una entrevista con la cadena de televisión ABC, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió a los padres centroamericanos que no envíen a sus hijos no acompañados en trenes o a través de grupos de traficantes de personas. Según el mandatario, la mayoría de los niños que cruzan la frontera proceden de Centroamérica y la mayoría son niñas y niños menores de 13 años. No envíen a sus niños no acompañados en trenes o a través de un grupo de traficantes. Ni siquiera sabemos cuántos de esos niños no lo logran. Según las cifras del Departamento de Seguridad Nacional, más de 52 mil menores no acompañados cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos nueve meses.